Este sofá que estoy aquí sentado, dentro de un poquito, va a ser historia, como el resto de muebles de la Casa de Milagros. También acabaremos con su dormitorio. Esta es la gran putada, no perdón, la gran sorpresa que le estamos preparando. Lo vamos a hacer cuando ya esté fuera, sin que lo sepa, y antes de que llegue y nos dé de hostias a base de bien. Este comedor que ahora veis va a estar muy, muy concurrido, esto será un jodido hormiguero de capullos, corriendo de arriba abajo, destrozándolo todo. Dices que no me quieres, no te creo. Oigo en tu voz deseo, pasión, solo tengo que escucharte para reconocerte, para saber lo que me deseas. Y dices que me aleje, que te olvide, no te creo, me deseas. Tenerte en mis brazos, sentir tus labios, tus labios carlos. No me cierres la puerta, sé que la quieres abrir, no me cierres, que tengo el deseo en mis labios. Ábreme, ábreme tu corazón, ábreme tu puerta, ábreme. Sabes que por ti dejaría a mi mujer, te lo he dicho mil veces. ¿Estás tratando de hacer una pelea? No me equivocas. Oh, ¿estás solo me equivocas? Oh, Dios mío, me equivocas, me dejé a mi detective en el carro que no podía decir. Me parece que Amy ha estado estresado a trabajar, Paul. No estoy estresado a trabajar, funciona lo mismo que usual. Bueno, tú estás matando a ti mismo, tu boss es un tonto total y él está trabajando. Yo le voy a pasar miedo, tensión, malos rollos. Porque como un vecino ya me ha polido su presente milagro, nos vamos a ver metidos en un lío que no vamos a saber ni cómo nos hemos metido. Milagro nos ha salido de su casa y nos sabe que nos hemos colado dentro. La sorpresa que le vamos a dar tiene que ver con el terror, sí, porque o creamos impacto, no nos mira ni días. Lo hace mal porque le doy un yuyo en directo, podemos acabar en Guantánamo. Pero menuda audiencia. Pero aquí te espero hasta que la abras. ¿Por qué me has hecho esto? Y nunca te traicionaría. Me veo aquí contigo, que te está haciendo él, le prefieres a él, no creo. Te he visto abrazarme como nunca lo has hecho en tu vida. ¿Qué quieres, Amy? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.